años y lo dedicó a la fotografía. Es el único espacio en Medellín dedicado exclusivamente a exhibir la obra de fotógrafos locales e internacionales también. El día de hoy tenemos el gusto de tener en la galería la obra de un colectivo llamado Pulsatris, el cual desde la galería perseguimos hace ya como dos años hasta que los convencimos de que excrucieran acá, muy difícil, más difícil que fotografiar esos pájaros yo creo. Y bueno, afortunadamente aceptaron compartir el trabajo con la comunidad. La obra está exhibida hasta el 12 de julio, de lunes a sábado en jornada continua. Pues yo voy a dejar al experto en la obra que va a hablar en nombre de todo el colectivo Pulsatris y cuando él termine pues vamos a tener un saludito de la administradora de la Cava del Turo. Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber asistido a este momento que para nosotros es muy significativo. Como decía Mauricio, somos un grupo de amigos y un día decidimos coger una cámara y nos para el monte a buscar los pájaros. Inicialmente la intención era los pájaros, las aves de Colombia. Colombia es el país número uno en biodiversidad de aves. Contamos alrededor con unas 1950 especies. Esos listados varían todos los días. Desafortunadamente porque muchas se están perdiendo para siempre y porque afortunadamente otras se van descubriendo. Nuestro objetivo desde el comienzo ha sido a través de la fotografía mostrar lo que tenemos porque estamos convencidos que si conocemos nuestros recursos naturales los podemos cuidar. podemos apropiarnos de ellos y hacer algo por esa carrera desenfrenada en pérdida de bosques y en depredación de hábitats que nos está acabando. Está acabando con uno de los países más megadiversos del mundo. Y obviamente tras todo este afán de conservacionista, naturalista, fuimos perfeccionando la técnica, fuimos aprendiendo de otros quienes con paciencia y esmero nos llevaron de la mano para ir mejorando. Y hoy por hoy podemos decir que hemos llegado a un nivel que aún nos falta, que queremos seguir mejorando, que queremos seguir perfeccionando la técnica, pero que ya nos permite equilibrar la calidad con el contenido ambiental, social que queremos llevar. Nuevamente les agradezco por haber venido, espero que disfruten mucho el esfuerzo. Todas las fotografías que están viendo aquí son especies que han sido tomadas en libertad. Quienes conocen un poco de fotografía saben que cada línea de la fotografía tiene su afán. La fotografía natural es compleja, los hábitats nunca están perfectamente condicionados, en los bosques la luz es escasa, las aves se mueven, no permiten encuadres perfectos, pero aún así seguimos luchando por lograr un trabajo estéticamente amable, aceptable y que obviamente les llene a ustedes no solamente los ojos, sino también ese gusto y esa propiedad por lo natural. Están cordialmente invitados a antojarse de todas las obras, se las pueden llevar para su casa, para su oficina, para la habitación. Estamos seguros que cualquier espacio en la casa o en el trabajo va a quedar más que bien decorado por una de estas obras, entonces los invitamos a que se antojen, tienen la posibilidad si quieren alguna de estas fotografías en un tamaño diferente o en un marco especial, lo podemos conversar. Muchísimas gracias nuevamente y disfruten, estamos a la orden lo que necesiten. Me agradezco nuevamente a Pulsatris y a las personas que nos acompañan en cada inauguración y a las nuevas que llegaron hoy, esperamos tenerlas en cada inauguración de exposición y evento cultural que realizamos en la Cava del Puro. En la vitrina que hay adelante a la entrada hay un formato donde pueden colocarnos su correo electrónico para invitarlos a todos los eventos. Yo le quiero dar la palabra a Ángela, que es la administradora de la Cava del Puro, empresa a la que debemos que existe esta galería hace cinco años. Buenas noches, no pues, para la Cava del Puro es muy gratificante este tipo de actividades culturales. Yo solo les digo que bienvenidos, que disfruten y bueno, de una vez que empiecen a ver la obra. Y muchas gracias por estar acá. La Cava del Puro no solamente es un lugar para fumadores, sino también para el que quiere venir a tomarse una copa, un vino, es un espacio para que hagan mucho de él y bienvenidos siempre. Buenas noches.